¿Y a cuántos les tocó sacar el suéter esta mañana? A mí sí. Y es que el que diga que no tuvo frío, no se está mintiendo. Porque los vientos y las bajas temperaturas a más de alguno casi lo dejan en la casa. Fabián Hernández visitó distintos puntos capitalinos en donde la mayoría de personas tenían algo en común. Andaban bien abrigados. No se aguanta el brillo. Las bajas temperaturas pusieron a temblar a algunos capitalinos. Bien helado, viera. Por lo que me pongo suéteras. Los vientos nortes, hoy más que nunca, se hicieron sentir, obligando a muchas personas a abrigarse. Andrea y Alejandra no dudaron ni un segundo en protegerse. Por lo que antes de salir de casa buscaron sus suétercitos para disfrutar del clima bien abrigadas. No, pues sí que está haciendo frío. Lo más calientito que podamos. Con bufanda y todo. Bufanda, solo el gorrito falta, pero hay en medio con gorritos. Podríamos estar dormidas, pero toca trabajar. Sí, pero sí se disfruta bastante el frío. Es la única temporada donde podemos sacar los suéteres. Aunque en la capital nadie se libró del frío, hubo algunas personas que se llevaron la peor parte. Sobre todo quienes viven en las zonas altas, como el Boquerón, donde según el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, se pueden percibir temperaturas de hasta 11 grados Celsius. Yo salgo a las seis. ¿Y a esa hora cómo estaba el clima acá? Ay, no, no se soportaba. Como que era hielo caía al cuerpo. Los brazos bien helados, la mano puro hielo. Yo no me calentaba. Yo sentía que me iba a morir el frío. Ha estado terrible. Ayer, antes, me pude una chumba también. No aguantaba el frío. A la sed ya estaba costado. Quienes le sacaron máximo provecho a esas condiciones climáticas fueron los comerciantes, quienes no dudaron en ofrecer diversidad de suéteres a la población. Ser barato, barato, a 10 y a 15 dólares. Lo importante es que los estamos rebuscando con los suéteres a la mano. Venimos a que la gente solo agarre el que le guste. Están bien bonitos. Según los expertos del Ministerio de Medio Ambiente, se prevé que los vientos nortes continúen esta noche y empiecen a disminuir mañana jueves. Sin embargo, las bajas temperaturas podrían permanecer hasta el día sábado, por lo que es importante que mantengamos abrigados, sobre todo a niños y adultos mayores, para evitar enfermedades. Camarógrafo Marlon Méndez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatrovisión.